Un 17 de octubre de 1953, se publicó el decreto en el que se anunciaba el derecho al voto para la mujer en el Diario Oficial de la Federación. Al garantizar este derecho fundamental a las mujeres, se mostró la importancia de incorporar este sector poblacional para la democratización de la sociedad, la garantía de las libertades y derechos y el comienzo de un país más plural e incluyente. Reiteramos nuestra convicción y trabajo diario a favor del impulso del derecho a la información como una vía para el ejercicio de otros derechos. Por ello, es necesario seguir velando por la promoción de la participación informada y activa de todas y todos a través del pleno ejercicio del derecho a la información.